Luego de 104 años en pie, el restaurante celayense La Universal tuvo que adaptarse a la nueva normalidad y seguir los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Durante dos meses de cierre, las ventas bajaron hasta un 90%, ofreciendo solo servicio para llevar. José Rodríguez Orozco, propietario del establecimiento mejor conocido como Casimiro, explicó las medidas que toman en beneficio de los consumidores. Y a partir de dos semanas para acá empezamos a abrir. Nuestro mercado es personas mayores, entonces son personas que se están cuidando que no salen a la calle, pero vamos poco a poco. Además respetamos el 30% del aforo, cambiamos las distancias entre las mesas. Reconoció que las modificaciones al horario y extremar precauciones también genera pérdidas, pero son un mal necesario. Realmente nosotros estamos trabajando de 9 a 6, un turno de trabajo nada más. Hay que invertir en el tapete sanitario, hay que invertir en el líquido que lleva el tapete, hay que invertir en el pelo antibacterial, hay que invertir en el desinfectante de la barra y de todo eso, pero por así que es una buena inversión, porque es preferible invertir en eso y no después invertir en gastos de curaciones. Su disciplina ha valido la pena, pues la Universal obtuvo un distintivo por parte del gobierno estatal. El distintivo se llama Guanajuato sano, que implica una serie de medidas aparte de las ya consideradas nuevas medidas como desinfectar las monedas o desinfectar los billetes. El restaurante cuenta también con contenedores de basura exclusivos para desechar guantes o cubrebocas. Personal de cocina y meseros usan equipo de protección básico, se desinfectan mesas y sillas antes y después de su uso, se retiraron los aleros y todo utensilio de uso común. Otra de las cosas que tuvimos que modificar fue el modo como opera el buffet. No lo podemos tener ya a la vista y permitir que la gente se acerque a servir personalmente o que usen una misma cuchara para servirse el guisado, por decirlo de alguna manera. Varias personas que se abren el buffet, pues se sirve desde la cocina. La Universal, que inició como una cantina en 1916, se encuentra en la Benito Juárez, número 406. Se especializa en cocina tradicional y española, además de las bebidas, especialidad de Casimiro. En el 2009, debido a la influenza, el local tuvo que cerrar por dos semanas, pero logró recuperarse. El centenario y emblemático sitio espera hacerlo otra vez, dentro de la nueva normalidad. Con información de Luzárate, imágenes de Martín Rodríguez, Correo al Punto. Luzárate, imágenes de Martín Rodríguez, Correo al Punto.